Ya se sintió un adelanto de los efectos de la histórica tormenta de nieve que ya ha comenzado a azotar la franja noreste del país. El Servicio Nacional de Meteorología ha descrito el sistema como paralizante, ya que traerá gélidas temperaturas y fuertes vientos. La caída de tres centímetros de nieve, el hielo en las carreteras y las gélidas temperaturas dejaron varias avenidas bloqueadas en Washington por nueve horas. Una hora para moverme cuatro millas, protestaba esta conductora. La nieve y el hielo han obligado a cerrar rampas de acceso, por lo que miles de choferes debieron quedarse en sus autos por horas. Una nevada atrapó anoche al presidente Obama y a su familia de regreso a la base Andrews en Maryland. La alcaldesa de la capital se disculpó por la respuesta inadecuada de las autoridades a la nevada que pudiera impactar gran parte de la costa este del país con temperaturas por debajo de siete grados bajo cero. La NOA predice que todo está listo para el mal tiempo que durará unas 36 horas. Todo está alineado para que llegue este frente que afectará a 50 millones de personas con temperaturas gélidas e intensos vientos, decía el representante. La región más perjudicada abarcará desde Kentucky hasta Maryland. El frente tiene capacidad para llegar después a Filadelfia, Nueva York y Boston. Allí se han comenzado a movilizar vehículos con palas para limpiar las calles y los ciudadanos se abastecen para tener suficientes alimentos. Estamos vendiendo, afirma este comerciante, que aprovecha la situación para hacer su agosto. Está promocionando las palas, que serán muy útiles en las próximas horas. Y bien que sí, ya se han registrado cientos de accidentes y se espera que con el viento y la nieve se afecte el servicio eléctrico. Las autoridades están aconsejándole a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. Por cierto, la tormenta está afectando el tráfico aéreo y de qué manera con cancelaciones. Vamos con René Pedrosa al Aeropuerto Internacional de Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Si les puedo dar un consejo es que es muy importante que llamen a las aerolíneas cada hora. De acuerdo a la portavoz del aeropuerto que tuvo una conversación con ella, pues estas pizarras de los despegues o de las aerolíneas que están aterrizando aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, todo eso va cambiando cada hora porque mientras se acerca esta tormenta invernal a la costa este de los Estados Unidos, por supuesto que van a haber más cancelaciones. De todas formas, el Aeropuerto Internacional de Miami, del Fort Lauderdale, se preparan para lo peor. También lo hacen las zonas que van a verse afectadas en su mayoría al noreste de los Estados Unidos. Miren esto. La tormenta invernal que impactará a decenas de millones de personas en la costa este de los Estados Unidos ya está teniendo consecuencias en los aeropuertos más importantes de esta parte de la nación. Los aeropuertos del sur de la Florida se han estado preparando durante las últimas 48 horas. El de Miami no es la excepción. En este momento hemos experimentado 47 cancelaciones y 9 demoras a los vuelos en diferentes partes del noreste, incluyendo a Atlanta, a Nueva York, a Philadelphia, a Norfolk, a Raleigh. Como pueden ver, los pasajeros varados ya se acomodan en diferentes esquinas de los aeropuertos. No les queda de otra. Escuché eso, pero en verdad no le tomé mucha atención. ¿Lista por si acaso? Claro que sí. Considero que tu modo tiene que estar preparado para esta situación, para cualquier eventualidad. La aerolínea American hizo algo muy diferente, esperando lo peor. Envió correos electrónicos y mensajes a todos sus pasajeros, indicándoles que no fueran por la cancelación de miles de vuelos. Para esas personas que compraron sus boletos y se han visto afectados por esta tormenta, ¿qué pueden hacer? Los pasajeros que han sido afectados por esta tormenta tienen dos opciones. La primera opción es pedir un reembolso por su vuelo. La segunda opción es cambiar su vuelo para otra fecha. Como escucharon, los aeropuertos operan 24 horas al día, 7 días a la semana. Los que determinan esas cancelaciones son las aerolíneas. Así que de nuevo, intente, si va a viajar, llamar a la aerolínea al menos tres horas antes. Estaremos siguiendo esto para ustedes, así que mantenga la sintonía con América Noticias. Desde el aeropuerto de Miami, les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio. Adelante en el estudio.